Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes, los quiero yo conocer Con sus trovas fascinantes, yo me los quiero aprender ¿De dónde serán mamá? Serán de Santiago, serán de La Habana Tierra soberana Son de la Loma, cantan en llano Sí señor, mamá no mamá Que son de la Loma, mamá que cantan en llano Mamá que son de la Loma, mamá que cantan en llano Pero qué ritmo tan bonito coño Oye mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes, los quiero yo conocer Con sus trovas fascinantes, yo me las quiero aprender ¿De dónde serán mamá? Serán de Santiago, serán de La Habana Tierra soberana Son de la Loma, cantan en llano Sí señor, como los mamá, que son de la Loma Mamá que canta en llano Mamá que son de la Loma, mamá que canta en llano Son, son, son de la Loma Son, son, son de la Loma Son, son, son de la Loma Son, son, son... Música La baila, la baila, la baila suena sabroso Pero mira que te digo Catalina que lo goza sabrosa El rancancan que ya se va mi negrona La baila, la baila, la baila